hola qué tal yo soy monce palacios bienvenido y bienvenida a mi canal muchas gracias por haberle dado play a este vídeo hoy en la sección conoce me vamos a hacer el tag de la mascota con mi mascota más vieja maximiliano así es que vamos a empezar antes antes de empezar quiero dedicar este vídeo a mía y a uriel mis sobrinitos y bueno les mando saludo a ver hoy vic sus papás siempre siempre a ellos les mando vídeos de mis mascotas de mis caballos de mis perros de todo entonces este vídeo va a estar muy interesante seguramente va a estar muy entretenido para ellos porque bueno son bebecitos aún ya creo que tiene ya tiene dos años va a cumplir tres y uriel tiene un año más o menos o va a cumplir un año algo así entonces siempre siempre o cada vez que puedo les mando vídeos sobre mis mascotas y pues se les hace muy entretenido entonces seguramente este vídeo les va a encantar les mando saludos y un beso enorme maximiliano max para los amigos es una tortuga sulcata africana eso quiere decir que viene del desierto o sea que es una tortuga terrestre como puedes ver max no tiene aletas sino patas que utiliza para excavar y hacer su cueva durante los meses de invierno déjame contarte que maximiliano max para los amigos creció en cautiverio y vive acá atrás en este corral y cada 15 días hago limpieza general de max y de su corral la verdad es que limpiar el corral de max es muy sencillo primero barro todo el espacio y después lo riego también riego las piedritas y también le echo así como un regaderazo rápido a la casa porque luego se llena muchísimo de polvo y también limpio su comedero pero la verdad es que este comedero no me está gustando mucho como que se queda todo la fruta y la verdura ahí después de limpiar el corral espero a que max salga de su casa que la verdad es una actividad muy lenta porque max al despertar es muy pero muy lento pero bueno ya una vez que salió de su casa lo tengo que bañar a max la verdad es que no le gusta bañarse porque el agua es fría y eso hace que su caparazón comience a enfriarse un poquito más rápido así que me por lo general los animales en el reino animal los machos siempre son más bonitos que las hembras y doblan su tamaño las tortugas es muy muy fácil solamente tienes que verles la cola y si es gruesa y larga son machos y si es fina y pequeñita son hembras max siempre ha tenido la cola doblada pero sabemos que es macho porque reclama su territorio y hace así como unos bufidos muy raros es muy pero muy ruidoso aparte en la época de para mí apareamiento siempre quieren darse apareando con todo hasta con una pelota la verdad es que max necesita una novia hace poco le compré a max un plato para su comida pero la verdad es que la mitad de la comida se queda en el plato y la otra mitad se le alcanza a comer entonces es un desperdicio así es que no funcionó me acuerdo que cuando yo compré a max me cabía aquí en la palma de la mano y no pesaba más de 100 gramos yo creo que en ese tiempo max ya tenía un año actualmente max tiene 15 años y pesa 50 kilos y aproximadamente mide unos 80 centímetros a max le gusta comer frutas y verduras la verdad es que le encanta el plátano pero lo que más sí lo que más más le gusta comer es alfalfa cale espinaca acelga lechuga apio y chayote esos la verdad es que son sus preferidos claro porque son fáciles de morder cuando yo adquiría max era pues era mi única mi única mascota entonces lo trataba súper súper bien o sea le ponía toda la atención a él obviamente no no es que ahora no lo trate bien sino que ahora como que hay ni reclaman más atención otros animales no en ese entonces me acuerdo que como max era muy chiquitito me dormía con él entonces ponía una barrera de almohadas y lo metía en un gorrito esos de esos gorros para el frío que yo usaba lo metía y le hacía su cuevita y bueno dormí con él durante como dos años más o menos porque pues ya cuando empezó a escalar las almohadas pues ya no estaba padre no imagínate un día amanecer así como prensada de max aquí de la oreja no no estaría nada chido entonces sí como que duré un año más o menos durmiendo con max toma abre uno llegaría a pensar que los reptiles son como unas mascotas como muy como de adorno no como de ornato porque pues finalmente no son como un perro que van y te siguen pero yo siempre he dicho que es cualquier mascota que tú humanices sea un pájaro sea un reptil sea un pez o lo que sea si tú lo humanizas se va a ir acostumbrando a ti y por ejemplo max es como un perro más si tú le hablas a max viene si él sabe quién quién le va a dar de comer él sabe con quién acercarse y con quién no hay hay gente bueno no no hay gente digo los reptiles como que prescienten el calor no o sea por eso es que se acercan a ti o no se acercan depende si estás frío o si estás un poquito más caliente no entonces yo por ejemplo trato de cuando le voy a dar de comer pues le canto y entonces como que me relaciona y entonces ya se acerca más hay veces que me siento a su nivel y se acerca y está ahí un ratito la verdad es que si entiende o sea cuando tú humanizas a un animal si entiende quién eres te reconoce pero si es un poquito más complicado con los reptiles porque bueno finalmente los reptiles son de sangre fría y las tortugas de tierra como max suelen vivir en climas muy áridos y hostiles a max le encantan los días soleados y calurosos es más hasta camina más rápido y es más activo pero también le gusta un poquito la humedad es por eso que cuando se va a su casa cuando se mete a su casa hace un nido y busca un poquito de humedad para estar en una temperatura más agradable y para protegerse vive en esta casa para perro que está enterrada y tiene un foco de luz es un foco de luz uvb es especial solamente existen de luz para el día y para la noche yo le compré uno para la noche de 70 watts entonces cada que es de noche se lo prendemos porque las noches aquí suelen ser muy frías y más en época de invierno como ya te lo dije max no es una tortuga de agua pero obviamente tiene que tomar agua y bueno el agua que le damos es básicamente de las verduras del chayote de las verduras que contienen mucha agua de ahí saca agua a veces a veces pero creo que no le gusta tanto yo le pongo una manguera ahí en su corral en el jardín y la abro entonces él se acerca y toma agua de ahí pero es muy rara la vez que a él le guste como acercarse al agua y tomar agua al principio de su vida max vivió en una pecera hexagonal súper chiquita era de color azul me acuerdo y le compré las piedras verdes tenía su comedero tenía su cuevita su casita todo padre nunca tuvo foco max nunca uso foco hasta ahora de viejo porque en el lugar donde vivíamos antes era un clima súper súper amigable entonces no tenía por cosa no era tan tan frío y después de vivir en esa pecera empezó a crecer y lo cambiamos a una maceta una maceta que al en medio tenía una palmera el pobre max daba vueltas en círculos todo todo el día y la verdad es que de ahí fue que se talló sus patitas de enfrente porque se las limaba con la con la maceta y cuando empezó a crecer un poquito más se brincaba de la maceta y se salía entonces pues ya no era vida para el pobre animal verdad después de la maceta lo pasamos a un jardincito súper chiquitito que teníamos y ahí fue súper feliz también tallaba la pared yo me acuerdo que empezaba a tallar la pared porque él quería salirse no sé a dónde pero bueno él quería salir y después de eso nos mudamos a una casa con un jardincito igual chiquitito y en ese pues ya fue feliz y después nos mudamos a otra casa con jardín más grande y entonces empezó como a crecer un poquito más y después nos mudamos a otra casa más grande con jardín muchísimo más grande y entonces ahí fue donde explotó su sí empezó a crecer más yo siento que a un animal entre más espacio le das más crece más y más crece entonces yo creo que fue fue correcto lo que hicimos o lo que bueno lo que fuimos haciendo durante el proceso de crecimiento porque pues si tú dejas a la tortuguita chiquitita nunca nunca va a crecer y se te va a morir entonces si hay que tener mucho espacio son animales que crecen demasiado entonces por eso siempre te digo piénsale antes de adquirir un animalito como este como max porque si requieren de mucho cuidado y requieren mucho espacio otra de las cosas es que max fue a la universidad si tú estuviste en la universidad conmigo te acordarás que hubo una época no sé como dos tres semanas en los primeros semestres que llevaba yo a max a la universidad y estaba en el salón y una vez una vez me acuerdo que en una clase de inglés estábamos tomando la clase y bueno max yo lo tenía como en una esquina del salón y las y le hice su como para resguardarlo para que no se escapara pero esa vez se escapó y entonces la profesora estaba explicando no sé qué y volteó de reojo y dijo no que es eso una tortuga y entonces se subió al escritorio y empezó a gritar saquen este animal de aquí y yo o sea todo mundo se rió porque todo mundo sabía que estaba la tortuga y menos ella entonces este yo le dije no pues es que es mi mascota perdón se me escapó es que quiten ese animal como traen animales hacia la cala a la a la clase que esto bueno se puso como loca porque si se espantó imagínate ver una tortuga en ese entonces max estaba como de este tamañito no sé como si como así o sea no era tan tan grande no todavía se podía cargar y todavía se podía llevar a los lugares y me acuerdo que bueno aparte de estar en el salón y de tomar clases pues nuestra nuestra universidad tenía muchos jardines entonces cada que había un break pues si lo sacábamos y todos cuidaban a la tortuga y luego yo se la prestaba a otras personas para que la tuvieran y bueno era era un maximiliano estudiado en la universidad recuerda que max está criado en cautiverio toda su vida fue criado en cautiverio él no sabe de ser un animal salvaje pero bueno por instinto trae cosas como de pues si de de su de sus ancestros no y antes de adquirir una mascota antes de adquirir un reptil como este porque este animal está en peligro de extinción tienes que saber con quién lo vas a adquirir y te tienen que dar permisos tienes que firmar papeles tienes que firmar una responsiva de que estás consciente de que lo vas a cuidar y bueno de todo eso porque son animales en peligro de extinción y bueno no a cualquiera le pueden vender un animalito como este pero como siempre te digo en todos mis vídeos que aparecen mascotas siempre te digo que antes antes de tener una mascota siempre piénsale si vas a tener el tiempo el dinero el amor si le vas a dar todo el cariño que merecen porque la verdad es que no se vale que adquieras una mascota y digas ahí sabes que ya no puedo y la tenga la vientes a la basura o dejes que se muera eso la verdad no se vale y menos con animalitos en peligro de extinción como lo es más bien pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy me encantaría que dejaras acá bajito en la cajita de comentarios si a ti te gustan los reptiles si no te gustan los reptiles si tienes mascotas reptiles qué mascotas tienes la verdad es que a mí me encantaría tener un camaleón y bueno si comenta todo lo que quieras comentar acerca de este vídeo si tienes alguna duda o pregunta sobre el mantenimiento de esta mascota por favor coméntalo aquí abajito y ya sabes no se te olvide suscribirte a este bonito canal acá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse pícale ahí y estarás suscrita o suscrito inmediatamente también dale click a la campanita de notificación para que cada que yo suba un vídeo a ti te llegue la notificación y no te pierdas de ningún vídeo mío te agradezco mucho por verme por escucharme y nos vemos pronto